Música Es como una coincidencia, ¿no? Sí Qué importante, Verónica, se ha vuelto en los últimos tiempos la tecnología Sí, ha cambiado y ha avanzado mucho este tema De unos años para acá Más ahora con la pandemia, como que se volvió necesario utilizarlo Sí, en las escuelas, incluso las familias En la comunicación, en todo este tema de que no se podían visitar o ver el celular ¿Qué tantas cosas puedes hacer con un celular? Hoy prácticamente todo Transacciones bancarias, compras, pedidos O sea, lo que te imagines Pides comida, haces súper O sea, haces todo con un celular ¿Por qué te digo esto? ¿Has pensado que algún día lleguemos a votar a través de un celular? Es el futuro Fíjate que en estas elecciones del 2022 Hay dos estados donde van a implementar las urnas electrónicas En los estados, recordemos que son seis estados donde van a haber votaciones En donde van a votar poco más de nueve millones de americanos Pero en Aguascalientes y Tamaulipas van a instalar 50 urnas electrónicas Esto va a ayudar mucho a que las personas discapacitadas puedan ejercer el voto Porque muchas no tienen formas de llegar a las casillas O las personas invidentes De manera auditiva van a poder ejercer su derecho del voto Y fíjate que dejaron fuera Quintana Roo y Oaxaca Por estar muy lejos del centro de la nación Pero, ¿cuánto papel se van a ahorrar? Sí, para el cuidado del medio ambiente Ya no van a tener que usar el papel como bien dices Pero además en gastos de envío En gastos de personas Que no van a tener que hacer toda la tabulación Y todo este proceso que lleva después de las elecciones Y se va a corregir un poco el error humano Porque todo se va a tabular de manera electrónica Sí, entonces yo creo que este 2022 va a ser como crucial para el futuro Aunque son pocas urnas Sí, es piloto 50 urnas, 50 en Aguascalientes y 50 en Tamaulipas Donde alrededor significa el 2.5% en Aguascalientes Y el 1.5% en el otro estado Mínimo Incluso fíjate que en el extranjero Ya lo están haciendo En el extranjero la gente puede votar A través de urnas electrónicas O en papeleta Les dieron la opción esta vez El 70 y tanto por ciento Aceptó que sea a través de las urnas electrónicas No, y esto también va a ayudar mucho a las personas o a los mexicanos Que estén fuera de su estado Y del país Para que puedan participar En las acciones Y que hagan diferencia Verónica Las urnas que van a votar de manera normal Tienen que Cachar la puertita Tienen que sobreenviarlos Poder empezar Que llegue al instituto Lo contabiliten En la urna electrónica De manera inmediata O sea, dicen La gente que va a votar En las urnas electrónicas Puede hacerlo el mismo día Y hasta las seis de la tarde Que es el horario de un extranjero Sí, se evitan El tener que trasladarse A una oficina de correo O sea, muchos procesos Que a veces El mismo tiempo De la vida No te da Y teniéndolo en tu celular En cinco minutos Puedes hacerlo Y a la vez De rica Creo que la larga Sería más barato Sí, sí, sí Por supuesto Pero además Se evitaría O se disminuiría El fraude electoral Porque ya no Es posible Bajaría Sí, sí Pero se disminuye un poco Y también el error humano A la hora del conteo Y la tabulación de esto Sí, porque imagina Si es una corona electrónica Conforme vayan cayendo Los votos van contabilizando Van contabilizando Van contabilizando Al final te arroja un papelito Que diga Votaron tantos Y tantos Y tantos Ahora, si es humano Hay que contabilizar A ver, un voto Uno, dos, tres Cuatro, siete ¿Cuánto tiempo? Quieras o no Se te puede ir uno Y eso es Lo que se va a Lo que va a ayudar Este Este voto electrónico En las que puede utilizar Las turnas electrónicas Fíjate que El 77 7% de las naciones En el mundo Ya están utilizando Es que es el futuro La tecnología Es el futuro Y de eso Dependemos La mayoría de todos Hoy Sin duda alguna Yo creo que va a llegar El día en que tengamos Que votar En las turnas electrónicas Y sabes qué Votaría más gente Exacto Como te digo Muchas personas Por tiempo O por Alguna incapacidad Pues Que no puede Trasladarse A las urnas Lo va a hacer Desde su casa Imagínate Verónica El abstencionismo Que es uno de los enemigos A vencer en cada elección Sin duda Alguna Con ese detalle Bajaría El abstencionismo Cañón Y también El estar en tu casa Alguien de tu familia Que no quiere votar Y tú le dices De una vez No tarda Y eso también Ayuda en el abstencionismo Ojalá Ojalá que Que en el futuro Se haya llevado Lo más pronto Porque la tecnología Ya está encima de nosotros Votemos Amigos de Cancuchá Contrapunto Noticias Verónica Núñez Estéjio Masté Véjanos En nuestras redes sociales Para que se mantenga informado De todo lo que va aconteciendo En esta contienda 20-21 Hasta la próxima